Una persona que tiene súper, súper marco, mercado completo, y tiene casa también, y el lunes que viene quiere viajar a otro lugar para hacer pesaje. Esta persona que tiene que hacer con la casa de México y está en la casa de México y está en la casa de México y está en la casa de México. Hay que hacer con la casa de México y vivir ahí todos en Pesach. Esta persona, ¿de qué día necesita para vender el Hamid? Y rentar la casa. ¿De aquí? ¿En 13 o en 14? El mundo dice en 13. Entonces, la verdad no necesita vender el 13. Está en la casa de 14. ¿Por qué? Vamos, pues pensamos de toda esa casa que está en México es Hamid. ¿Qué necesita hacer? La persona de todo es la casa de la Eschamete. Que el mercado, tiene el mercado, tiene el mercado, tiene la idea de la Eschamete. Que es un super. ¿Qué necesitas hacer? Esta persona, tiene el programa en el lunes, en el nube de la Maneana. La persona de la Eschamete. En el lunes, en el 14, con eso es suficiente. El que quiere decir que el termino con el Hamid. O que seguro de la persona va a vender. Entonces, si se lo renta la casa de aquí y vender, no hay problema en el 14. El asunto es, en la noche de 14, esta mitzvah de medicar el Hamid. Es para no perderla, un cuarto de la casa, el no rentarla, no vender el Hamid. Hacer medicar el Hamid ahí, con derajar. Y después, todos van a rentar en el 14 y vender en todos. Ahora, ahorita, yo necesito... ¿Qué es el marido de un super, mechilado? ¿Qué? La casa es un tema... Yo, no tengo dos. No dos, con todo mismo al alacr. No hay diferencia. Igual, no hay diferencia. Ahora, necesitas saber... La casa es un tema... La casa es un tema... La casa es un tema... Es un tema... Entonces, si lo renta la casa... No hay problema. Pero para el que... Es un tema... Es prohibido. Entonces, para ellos que considera... No mebúshole. Entonces, cuando se describir... No mebúshole. Para la verdad que... Para nosotros que es mebúshole. Entonces, cuoco de uno que se quita no mebúshole de que... no hay ninguna ganancia es igual como me gusta a vaciar y vino escrito lo voy a gustar este puede ser no hay pastor estado también porque jugo de uva tiene el gobierno de eeuu de tener obligación de personalizarlo entonces no puede ser otra cosa vino no vino sin personalizado que cuida bien está bien entonces ahí puede ser de no pasa estado no nada nada está muy bueno se puede conseguir vino no me gusta este es puede ser de estar bien pero jugo de uva no me gusta de que no es